¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Apulalo, apulalo, apulalo, hijo! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡A la plata ahora! ¡Bien viejo! ¡Dale, Leandro! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Dale, Ramiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Paco! 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 ¡Bien, Paco